¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. La PGR publicó en su página de Internet la segunda parte de la versión pública del caso de los normalistas de Ayotzinapa y el secretario de Educación Aurelio Nuño dijo que en mayo se va a notificar y a despedir a los 1.320 profesores que no hicieron la evaluación docente en Guerrero. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, dijo que el acuerdo con Uber para eliminar la tarifa dinámica se mantiene. Mañana se van a reunir y emitirán un comunicado conjunto. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la suspensión de clausuras por un año a establecimientos mercantiles de bajo impacto en 10 delegaciones. Y Héctor Cruz, padre de Diego Cruz, uno de los jóvenes acusados de la violación de Dafne en Veracruz, aseveró que los muchachos grabaron una disculpa porque fueron amenazados por el padre de la menor. El presidente Peña inauguró en Berlín una exposición sobre cultura maya y también fue testigo, junto con el presidente germano Joachim Gauch, de una serie de acuerdos. El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, y el del PAN, Ricardo Anaya, exigieron la creación de una fiscalía anticorrupción como parte fundamental de las leyes sobre el tema. Irán juntos para impulsar justamente las leyes secundarias en la materia. Y en Michoacán, por considerarlo un preso de alta peligrosidad, el gobierno federal rechazó la petición del exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles, para ser trasladado al penal de Mil Cumbres. Y luego de la llegada de elementos federales y estatales a Tierra Caliente, pobladores de distintas comunidades bloquearon los accesos carreteros y las brechas de los principales municipios de la región, en la que operan grupos armados de exautodefensas, criminales, han iniciado la quema de vehículos para obstaculizar el avance y la salida de las fuerzas de seguridad. En las finanzas, el Banco Central dijo hoy que entregará al gobierno federal 239.093 millones de pesos como parte del remanente de su operación en el ejercicio fiscal 2015. En los mercados bajas en Nueva York y en México, el dólar cerró en 17.20 a la compra, 17.95 a la venta. Y en el mundo hubo una explosión de material pirotécnico en el sur de la India. De acuerdo al último reporte, fueron 106 los muertos y más de 302 heridos. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.